Muy buenas tardes, hoy es viernes 27 de marzo, son las 6.30 de la tarde y anoche fueron reportados 83 casos confirmados de COVID-19 y 401 casos sospechosos en la Ciudad de México. Quiero tomar unos minutos para explicar la propagación del COVID-19, la importancia de quedarse en casa y nuevamente hacer un llamado a hacernos responsables de nuestra salud, la salud de los demás y a cuidarnos en familia. Toda la población está en riesgo de contagio, toda. Sin embargo, hasta ahora lo que ha demostrado el COVID-19 en otros países es que todos podemos contagiarnos, pero la enfermedad llega a ser más grave en adultos mayores de 60 años, personas diabéticas o hipertensas o que tengan otras enfermedades. Aún no existe medicamento o una vacuna, hay mucha investigación científica, pero por ahora la única forma de reducir el número de personas contagiadas y proteger a los más vulnerables es disminuir el número de contactos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los estudios científicos establecen que el periodo de incubación del COVID-19, y esto es importante, es decir, el tiempo que pasa entre que una persona se contagia y aparezcan los síntomas que ya conocemos como tos, dolor de garganta, fiebre, puede ser desde 1 hasta 14 días, pero en general es sobre 5 o 6 días. Esto significa que muchas personas infectadas pueden transmitir el virus sin haber mostrado aún algún síntoma. También significa, y esto también es fundamental, que las medidas que hemos tomado desde principios de esta semana esperamos se vean reflejadas en una disminución en el número de contagios hasta dentro de 10 o 15 días. Por ello, es muy probable que los casos sigan creciendo en los próximos días. Es importante que cualquier persona que tenga los síntomas del COVID-19 no salga de su casa y procure que todas las personas con las que ha tenido contacto hagan lo mismo. Les informo que hemos actualizado y mejorado el sistema de atención de la ciudad a través del SMS, que ha sido muy importante. Por eso, si tienes síntomas, envía un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y conteste el cuestionario. También puedes llamar a Locatel 5658111 o acceder al sitio de internet test.covid19.cdmx.gov.mx y ahí los médicos pueden orientarte si tus síntomas son graves o son leves y se te darán indicaciones. Recuerda que en el mundo, de todos los que contraen la enfermedad, solo un porcentaje menor requiere hospitalización. Los demás, la gran mayoría, se recupera en su casa. Por ello, es fundamental no saturar hospitales ni centros de salud y darle espacio a quien más lo necesita. Sabemos que esta pandemia mundial no solo daña la salud, sino también la economía de las familias. Además del apoyo del Gobierno de México, en la ciudad, lo informé hace unos días, implementamos las primeras acciones del Plan de Apoyo a la Economía de las Familias Más Vulnerables. Lo primero, son 500 pesos a cada niño y niña de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública, con la tarjeta de útiles y uniformes escolares y de mi beca para empezar. Esto se hará a principios de abril. La segunda, son 50 mil créditos de 10 mil pesos a microempresarios, con 0% de interés y el primer pago en cuatro meses. Esto será a través del Fondo de Desarrollo Social. Quiero sumarme al llamado del presidente de la República a los empresarios, para que tengan responsabilidad social y conserven el empleo y el ingreso de sus trabajadores. Es un asunto de solidaridad y apoyo, de estar a la altura de estos momentos y de los habitantes de esta gran ciudad de México. Quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho todos y todas. Son momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. No relajemos nuestra responsabilidad, depende de todas y de todos. Seamos responsables. Quedémonos en casa en la medida de lo posible. Actuemos con sana distancia. El objetivo es no contagiar y no contagiarse. Tengamos paciencia, seamos solidarios. Vamos a salir adelante. Voy a seguir informando. ¡Gracias! ¡Gracias!